Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. De tal amables televidentes reciban el saludo cordial. Bienvenidos al informativo Satel de Samaniego Televisión. Los saluda cordialmente Hicklin Fernán Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Estos son nuestros titulares. En el mes de diciembre se entregó pavimentación del acceso al barrio Paola Isabel por parte de la Administración Municipal. Hospital adquirió nuevo equipo de rayos X de última tecnología y una ambulancia para el traslado asistencial básico. Organización de carnavales se reunieron para evaluación de su desarrollo. Alcalde espera cancelar premios a mediados de febrero. Municipios de la subregión de Abades gestionan el servicio del Banco Avevillas para funcionar en Samaniego. De esta manera concluyó la última etapa en la pavimentación de la calle que une a la avenida Mayor Alejo con la vereda Paola Isabel. Obra realizada mediante la gestión del exalcalde Nixon Andrade. En honor a esta gran obra se realizó una Eucaristía en este sector. Esta Santa Eucaristía la queremos ofrecer especialmente por todos los que han hecho posible esta obra maravillosa, esta carretera, por el señor alcalde, el doctor Nixon Andrade Ibarra, por toda la Administración Municipal, todos los que han tenido que ver en la Administración con esta obra muy importante para el desarrollo de nuestras comunidades. Queremos ofrecer la Eucaristía por la Junta de Acción Comunal del Barrio, Paola Isabel, que han estado pendientes, gestionando y trabajando duro por toda la comunidad. La comunidad que han hecho posible con su apoyo económico, moral, con todas las ayudas que han podido realizar ustedes. Entonces ofrecemos esta misa para que Dios les dé mucha salud, fortaleza, salud, para seguir haciendo el bien por todos los ingenieros del DPS, por todos los que directa o indirectamente nos han colaborado. Esta misita en acción de gracias a Dios, que Dios los bendiga a todos. El arquitecto Nixon Efraín Andrade refirió unas palabras sobre esta importante obra. La verdad es que para nosotros es gratificante, hoy por lo menos siquiera estamos entregando una importante obra en el barrio Paola Isabel, un pavimento que hace mucho tiempo lo buscaban. Afortunadamente presentamos un proyecto al Departamento de Prosperidad Social, nos aprueban estos recursos y esta es la fecha en que nosotros tenemos la oportunidad de entregar esa importante obra. Amables televidentes y estamos desde otro sitio de la información, precisamente con Esteban Bastidas, funcionario de la S, Lorencita Villegas de Santos. Precisamente registramos una adquisición que hace la institución importante para el municipio de Samaniego. Cuéntenos, que sea usted quien nos informe al pueblo de Samaniego de qué se trata. Bueno, Giclin, hay dos noticias muy importantes que hemos logrado concretar para este último mes de la vigencia 2019, que son la adquisición del equipo de rayos X de última tecnología, el cual ya era obsoleta la anterior, inclusive estábamos trabajando con un equipo arrendado del municipio de Belén. Por lo tanto, al ver la necesidad, hizo toda la gestión pertinente y con recursos de ahorro del 2018, se logró concretar la compra de los rayos X, que ya están instalados y ya están al servicio para todas las personas del municipio y de los municipios aledaños. Por otro lado, también se adquirió la ambulancia, que presta el servicio de transporte asistencial básico, la cual es de vital importancia porque el parque automotor necesita ser renovado y además se miraba que la demanda era grande en transporte asistencial, por lo tanto se decidió adquirirla también con recursos propios y de la vigencia 2018. Esas son las dos muy buenas noticias porque podemos ampliar los servicios y además ofrecer una mejor garantía en salud. Usted lo ha dicho, mejor garantía en salud. Rayos X, me imagino que durante todo el tiempo que ha estado el hospital en existencia, se ha venido trabajando con un equipo obsoleto, pero ya, debido a ese cumplimiento útil, se había pensado desde la actual gerencia, el doctor Miguel Pantoja, en adquirir este equipo. Cuéntenos un poco las referencias de este equipo, de dónde viene, cómo fue la instalación, quién lo hicieron. Bueno, este equipo es de origen americano, tiene la última tecnología. La instalación tiene varias etapas. La primera es la preinstalación, que es la parte eléctrica. Después viene la parte electrónica y ya como tal la instalación de los equipos. Y también, pues, una especie de inducción para todo el personal, para que pueda ser manejado de la mejor manera. Este equipo ya es digital, es decir, que ya no se trabaja con la impresión de la imagen, sino que pasa en CD y también pasa un software para todos los médicos. También hay un ahorro en recursos importantes para la institución. Todos estos aspectos, pues, se trabajaron acorde a la necesidad del municipio y la demanda inducida que tiene el municipio de este servicio. Asimismo, pues, la ambulancia también fue una medida en el plan de saneamiento fiscal y financiero que se realizó en el 2019, el cual ya fue aprobado por parte del instituto y está en sus fases previas en el Ministerio de Hacienda. En ese nos comprometimos a comprar una ambulancia para prestar un mejor servicio y además de eso también de los rayos X. Serán dos adquisiciones prioritarias para la S. Usted lo ha dicho, en el plan financiero que tiene la institución, debido a eso hay que tener resultados y es allí donde podemos afirmarle al pueblo de Samaniego y al departamento de Nariño, especialmente, pues, los que están al frente, lógicamente, inspeccionando las entidades prestadoras de salud a nivel de Nariño. Claro que sí. Este plan de saneamiento fiscal y financiero, pues, ya lo estamos adoptando de cierta medida para que se vayan viendo los resultados. Los resultados son muy alentadores, Giclin, porque por sobre todo en 2019 se ha cancelado más del 50% de los pasivos que tenía la institución, se ha depurado algo a otros que ya por prescripción o conceptos jurídicos avalados por nuestros jurídicos, se ha visto la necesidad de caducarlos y se ha iniciado un proceso de saneamiento total de las deudas que ha adquirido la S en virtud de las administraciones anteriores. Esta administración ha sido muy responsable en cuanto al gasto y a la racionalización del mismo, porque de esto depende, pues, el éxito de la institución, ya que nosotros no recibimos recursos ni departamentales ni municipales, simplemente nos dedicamos a la prestación del servicio y las EPS, pues, cancelan el valor por la prestación del servicio. Bueno, pues, es importante el trabajo que hay. Aquí no es solamente del gerente, sino también de todo el equipo a nivel de la institución, porque aquí sabemos que si no se hace un trabajo en equipo, podemos decir que podemos fallecer también, pero desde la parte administrativa, gerenciando, administrando, orientando muy bien a toda la gente que es profesional de salud y los administrativos, se pueden lograr estas cosas, como lo estamos afirmando, y sabemos que hay luz verde para seguir funcionando en nuestra entidad, como es el Hospital Lorenzín. Claro que sí, Giclin, el agradecimiento es a todo el personal comprometido con la institución y que tiene un sentido de pertenencia para la misma. Es muy rescatable eso de la población sanvenegense y seguimos trabajando con el mismo compromiso y esperemos que en el 2020 vengan muchas más sorpresas para la institución. Así es, entonces, ojalá, pues, sigamos nosotros así con ese entusiasmo y que la gente también, pues, a nivel del Departamento de Nadiño, de la subregión de Abades, que es aquí donde se atiende lo que es el municipio de Santa Cruz, lo que es Providencia y, lógicamente, se presta el servicio acá en la localidad. Claro que sí, Giclin, hacerles la invitación de que conozcan nuestras instalaciones, vengan, se empapen de cómo estamos trabajando, en qué nos pueden aportar y trabajar juntos. La idea es salir de la crisis, solventar todo eso y esperamos que la próxima visita que nos haga el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia ya salgamos del riesgo financiero medio y pasemos al riesgo financiero medio, bajo, perdón, que nos va a garantizar la adquisición de mejores recursos, inversión en los puestos de salud, que es un proyecto con la actual administración del municipio de Samaniego, que sí, de vital importancia, de pronto va a ser el paso siguiente, que muy pronto daremos a conocer las noticias de ese gran proyecto. Bueno, pues, Esteban, gracias por la información. Esto es Atel Televisión, el informativo Satel, originando todo lo que tiene que ver con lo que acontece en el municipio de Samaniego. Gracias por la información. Muchas gracias a usted, Giclin. Autoridades y organizadores de Carnaval se reúnen para hablar sobre lo bueno y lo malo del Carnaval. Alcalde espera cancelar premios a mediados de febrero en un evento especial de reconocimiento a nuestros cultores. Hablamos con Carlos Díaz Córdoba sobre esta iniciativa de balance. Qué bueno hacer una exploración, primeramente, de lo que sucedió, no solamente lo que tiene que ver con las carrozas, con las comparsas, con las burgas, sino dentro de la organización, como los medios de comunicación, la comunidad, digamos, los organismos de socorro, la Policía Nacional, todos, cómo actuamos dentro de esto, porque aquí el aporte es de todos. Como se hablaba, aquí se trabaja en equipo, aquí no es simplemente la alcaldía, como la comunidad, podemos mejorar cada día esto. Y se ha notado una gran diferencia. Si usted escucha a la gente, desde la gente que recoge la basura, siente satisfacción. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. Se miró con el cambio de pronto, lo hablaban los organismos de socorro, que bajó en un 70% la problemática de peleas, de accidentes, todo eso. Eso es muy bueno. ¿Y nos da pie para qué? Para seguir mejorando. Para que estos carnavales cada vez sean mejores y nos integremos más. Nosotros miramos cómo Samaniego es, en su componente poblacional, en un 70% del sector rural y en el 30% del sector urbano. Pero falta mayor compromiso, digamos, mayor empuje. ¿Cómo la comunidad rural se puede integrar a estos aspectos? Cómo la juventud, cómo la niñez, cómo las instituciones educativas podemos, de alguna manera, ayudar a que esto no quede solamente en manos de las autoridades, sino que todos aportemos nuestro granito de arena. Cada administración trae sus nuevas cosas. Y esto hace que nuestros artesanos, digamos, se integren más y tengan como esas ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque va a haber la posibilidad de que les paguen lo más pronto posible. Porque muchos artesanos piden la plata para hacer sus trabajos. Van a pagar intereses, todo eso. Entonces, ¿eso hace qué? Que la gente, en vez de participar, se corra. Dicen, no, nos pagan a los cuatro, cinco, seis meses. Entonces, no, ahora se les va a pagar muy pronto y ya lo anotaban también, que va a ser en un acto en donde el artesano sienta el agradecimiento, sienta el reconocimiento de las autoridades y del pueblo, así como muchas veces nosotros tenemos que agradecerles públicamente, con el aplauso, cuando van durante el desfile, acá también tienen que hacerse con la premiación. Y eso es un buen incentivo para que ellos sigan adelante y le aporten a este carnaval. Por parte de las autoridades policivas, dan un buen balance en el control, venta de licor, productos del carnaval y comportamientos de la ciudadanía. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a la comunidad de Samaniego. Un saludo muy especial al señor comandante del distrito, mi mayor Sandoval. Y el suscrito que les habla, el señor teniente Díaz Daniel, comandante de la estación Samaniego. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del tema de relevancia de las fiestas, carnavales blancos y negros que se vivieron aquí en el municipio de Samaniego. Tenemos un reporte muy bueno, ¿no? Primero que todo, pues fue en el decreto la autorización del señor alcalde, que fueron las 24 horas. No había cierre del evento. Como tal, tenemos un comportamiento, pues, se puede decir bueno de la comunidad, ya que, pues, se presentaron solamente, se presentaron, fueron dos riñas. Sí, dos riñas, las cuales fue solamente, pues, fueron leves, en donde también, pues, salieron con su comparendo, ¿no? Por haberse agredido mutuamente. Por otro lado, si se hizo la incautación de harina y licor adulterado, que se estaban vendiendo en el parque, solo al Dino. Bueno, también tenemos un reporte, pues, satisfactorio, aparte de que había muchas motocicletas y muchos vehículos en las vías, pues, no se presentaron hurtos ni de motocicletas ni de carros. Igualmente, no tenemos reporte de hurto a residencias ni de hurto a comercio, ¿sí? Igualmente, se trajeron personas a identificar acá a la estación, que venían de pasto a expender, de pronto, bebidas embragantes, a expender espuma. Igualmente, se hizo un control con inspección de policía a lo que fue las tiendas, donde se estaban expendiendo, pues, esta clase de sustancias como la carioca. Igualmente, pues, tenemos un reporte especial en la gente que colaboró, la gente de Samaniego colaboró bastante en lo que fue en despeje de vidas. Sí, y, pues, no fue muy bien. Se nos viene el evento de las bandas, sí, ya estamos socializando este tema. Entonces, estamos viendo las inquietudes, las observaciones, lo bueno, lo malo que se nos presentó, y, pues, tomar decisiones para el pro de la comunidad de Samaniego y, pues, nosotros como autoridad también hacer lo respectivo. En su medida autorizada por el señor alcalde de aumentar el horario mediante decreto para estas festividades, cumplió con el objetivo, permitiendo que no se presenten desórdenes y disminuir la accidentalidad. Así lo reafirma Bomberos Samaniego. Mi nombre es Luis Julián López, soy sargento del Cuerpo de Bomberos, me destaco en la parte operativa, y en el balance, en el sentido de carnavales, fue una parte positiva, en cuanto que, por la ampliación del horario de la administración municipal, de 24 horas, pudimos disminuir, de accidentes, de emergencias que se presentaron, también tuvimos que acudir a partes de emergencias, pero ya de bajo magnitud, no como años anteriores, que se habían venido presentando problemas de accidentes, en los cuales se había cobrado hasta, inclusive, la vida de personas. En el despacho de la Alcaldía de Samaniego, se atendió la visita del gerente del Banco Avevilla, zona suroccidente, Javier Muñoz, y del gerente Avevillas Pasto, a la cual asistió el alcalde de Santa Cruz, Guachavés, Mario Anama, y el alcalde de Samaniego, Oscar Alfonso Pantoja. Aquí las conclusiones de esta visita. Sí, efectivamente, hoy estamos aquí en el municipio de Samaniego, con el propósito de incrementar nuestras relaciones con el mismo municipio, y también los municipios que circundan, como son Providencia, Santa Cruz, Guachavés, La Llanada, a nombre de Banco Avevillas, ya que miramos que en esta zona del departamento, pues existen muchísimas fortalezas que nosotros podemos llegar a profundizar, y Banco Avevillas, como tal, quiere llegar a hacerse presente en esta región tan importante, y que esta reunión sea el primer paso para sellar esos lazos, y que en el mediano y largo plazo, podamos llegar a concretar negocios que sean satisfactorios, brindando bienestar a toda la región, porque es lo primero que han pensado todos los alcaldes de todos estos municipios, con el fin de minimizar todos los procesos, y poder prestar, como les digo, mayor servicio a toda la población de toda esta región. A partir de toda esta visita, lo que nosotros pretendemos es levantar toda la información desde el punto de vista financiero, económico y social, y dependiendo de las manifestaciones de apoyo que tengamos de todas estas poblaciones, de todos estos municipios, poder llegar a concretar y presentar esta propuesta ante el Banco a nivel central, en aproximadamente un mes y medio, dos meses, para que ellos tengan el estudio y miren la viabilidad y conveniencia de tener una oficina satélite, en un principio, para el municipio de San Maniego, que les pueda brindar todo este servicio social y económico a todos los municipios que también circundan este municipio. Todo depende del análisis y de la viabilidad que tenga todo el proyecto a nivel central, sería, en este momento, tener una fecha fija, pues no se podría dar como tal, pero sí nos llevamos el compromiso para ser presentado todo este proyecto y Dios quiera se llega a concretar en el menor tiempo posible, ya que el banco también busca afianzarse y seguir creciendo en todos los municipios del departamento, y, pues, es un gana-gana en sentido social también para todos los habitantes de estas diferentes poblaciones. El Banco a Bebillas, pues, presta todos los servicios en cuanto a captación y a colocación. En captación tenemos todo lo que tiene a respecto a cuentas de ahorros, cuentas corrientes, CDTs, y en términos de colocación, pues, tenemos todos los productos, como son créditos por libranza, en el cual somos muy, muy competitivos, acceso a crédito hipotecario, acceso a créditos de consumo, acceso a créditos de micro también, tarjetas de crédito, y, pues, estamos conectados con todo el tema de innovación y servicios, ya que hoy sabemos que muchos de los habitantes de aquí del municipio tienen a sus hijos o a sus familiares en otras zonas del país estudiando o trabajando, y, pues, en ese tipo de servicios, pues, contamos también con la red de cajeros más amplia de todo el país, ya que aprovechamos la tecnología y la cobertura de Redaval, y esto le permite hacer giros en un instante y sin ningún tipo de costo, por ejemplo, y son servicios adicionales que presentamos. Esos son todos los servicios que tenemos por el momento. La administración municipal liderada por el alcalde Óscar Alfonso Pantoja Morales hizo presencia para conocer de cerca la problemática presentada en estos días frente al cierre de la planta de sacrificio animal. Directriz emanada por INVIMA, Instituto Encargado del Control y Seguimiento de los Aspectos Sanitarios. Hay preocupación por consumidores y expendedores. Bueno, la verdad, la primera impresión es que los trabajadores y la gente que se beneficia de todo, incluido nosotros que nos beneficiamos de la planta de sacrificio, pues, estamos comprometidos en poder sacar adelante nuestra planta de sacrificio. ¿Qué se observa? Pues, que la parte logística, evidentemente, pues, tiene muchos años de existencia, requiere una adecuación pertinente de diferentes procesos. Se observa que la anterior administración ha invertido algunos recursos en poder adecuar los espacios, sin embargo, se requieren otros procesos adicionales que son más complejos, como son la planta de tratamiento agroresidual, el tema de líquidos como la sangre, otro tipo de líquidos que botan las reces, y la idea es adecuar esos espacios. Pero, en términos generales, podemos dar fe de que la gente quiere trabajar, las personas que elaboran, como los matarifes, quieren que su planta funcione. Entonces, es muy importante para nosotros darnos cuenta que podemos articular proyectos con la comunidad para poder sacar adelante la planta de sacrificio. La ganadería constituye una de las principales actividades socioeconómicas en Samaniego, en términos de generación de empleo e ingresos económicos a las familias que subsisten de esta labor. Bueno, en este problema venimos desde que llegó la misma por ahí el 18 de diciembre, con unas cauciones para la planta, de sellamiento. Entonces, nosotros, de ver el interés de todo el pueblo, la necesidad de la carne, y el interés que tiene todo, somos más de 450 personas que la trabajamos, dependemos de la carne. Entonces, nosotros propusimos al alcalde, al anterior alcalde, de que se nos autorice a seguir sacrificando, y nosotros irle haciendo mejoras con un aporte que hacíamos cada dueño de ganado, de 30 mil pesos. Es lo que ustedes ven, todas las mejoras que se ha hecho, es aportes de todos nosotros los que contribuimos. Faltan muchas cosas que exige el INVIMA, ahora ya estamos pidiendo el favor al señor alcalde, al nuevo, a la nueva administración, para que nos colabore las exigencias más duras que hace el INVIMA. Porque esta vaina de las carnes es muy delicadísimo. Entonces, que se quede un pueblo sin carnes es medio grave, todo ya en las tercenas, todo cerrado. Entonces, esto es ponerle, el señor alcalde le ha puesto mucho empeño, que va a colaborar, va a ayudar, y a ver si recuperamos nuevamente la licencia del INVIMA. Las plantas de beneficio animal o mataderos son el punto de partida en esta cadena que día a día exigen mayores estándares de calidad, ya que posee un alcance ambiental, sanitario, económico, representativo, por lo que se requiere de un buen proceso de faenamiento y sacrificio del animal, como la disposición de sus productos que nos garanticen la inocuidad del alimento y la protección al medio ambiente. Hoy, precisamente, que hacemos el recorrido y nos damos cuenta que se han hecho varias adecuaciones, sin embargo, en el acta de compromiso con el INVIMA hay cerca de 69 puntos en los cuales cumplimos cerca de 11. Hay unos 5 puntos que son importantes, como les decía, que son la planta de tratamiento de agua residual, que es complejo, vamos a solicitar una visita de Corpo Nariño, también el acompañamiento de INVIMA para poder determinar cuáles son los puntos estratégicos a tratar y cómo le damos solución a esos problemas. Entonces, tiempo exacto, pues la idea es hacerlo lo menor tiempo posible y hacer la adecuación, sin embargo, no podemos dar una fecha indicada. Lo que sí le puedo decir es que la gente está comprometida a trabajar, todas las personas que laboran en este gremio están comprometidas a trabajar en pro de sacar la plata de sacrificio adelante. Desde ya, el alcalde les manifestó que visitará con un representante de este gremio a las entidades como Corpo Nariño e INVIMA y así puntualizar las necesidades que exigen en cuanto a su operatividad y lograr habilitar nuevamente el normal desarrollo de esta actividad en Samaniego. El INVIMA nos ha prohibido matar y que entonces no podemos matar y que si hacemos por otro lado la policía no lo quita la carne, entonces que no podemos atenderlos a ellos con la carne que ellos quieren. Y quieren de calidad y ahora nosotros ¿dónde vamos a buscar? Es ahora. Nos toca de quedarnos ahí la gente nos regaña que van a protestar que van a venir ellos que los llamemos dicen que como el pueblo se va a quedar sin carne entonces estamos en este grande problema. A medida que él vea las soluciones nos va a apoyar nos va a ayudar pues estamos esperando en eso a ver a qué llegamos que él parece que es una persona más más inteligente que pues ve más las necesidades del pueblo que nos va a colaborar. Y bien amables televidentes finalizamos el informativo Sartel nos encontramos dentro de ocho días con más hechos noticiosos con mucho gusto estuvo para ustedes Hiclin Fernández Estrada Bastidas miembro del Colegio Nacional de Periodistas que tengan un resto de día muy feliz y que Dios nos proteja hasta entonces amigos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.